Libertad tuvo anoche otra sólida actuación en el estadio de calle Dentesano. En la continuidad de la segunda fase de la Liga Argentina de Básquetbol, siempre dentro de la Conferencia Norte, el conjunto de Sebastián Porta apabulló a un duro ameguino de Villa María. Fue un contundente 99 a 79, ganando todos los parciales para quedarse así con la novena victoria en 15 presentaciones. Hubo 22 puntos y 8 rebotes de Julián Eidallín, que volvió a ser el hombre más destacado de la ofensiva del cañonero. Por cierto, Libertad se lució en ataque con muchas variantes y completó una noche exitosa con un 60% en dobles. Malodicho de Eidallín, se le sumó la muy buena faena de Enzo Rupsic con 19 unidades y 5 rebotes. Además, viniendo desde el banco, el uruguayo Barrera aportó 12 puntos y Nicolás Jiménez se destacó en 19 minutos con 11 unidades, 5 tableros y 3 asistencias. 10 puntos para Manuel Alonso, que también entregó 5 asistencias. Hablando de pases gol, Libertad terminó la noche con 21 asistencias, un número muy importante que habla por sí solo de lo bien que el conjunto de Calle Ventesano se pasó la pelota. Del otro lado, en el equipo villamariense, Juan Aveiro se destacó con 19 puntos y 4 rebotes. Flescano lo secundó con 15 puntos y Aristimunio también aportó lo suyo, 12 unidades. Con este triunfo, los tigres suben a la sexta colocación. Igualan la línea de Ameguino de Villa María con 34 puntos. Sin embargo, los cordobeses quedan por encima de los tigres porque, en condición de local, en la Leonera, el elenco de Castro se había impuesto por 22 puntos. Anoche, como ya se ha dicho, Libertad ganó por 20 unidades. Independiente de Oliva manda con amplitud con 42 puntos. San Isidro de San Francisco tiene 38 y medio. Olímpico de Ceres con dos partidos menos suma 37. Barrio Parque también tiene 37. Ameguino y Libertad 34. Villa San Martín de Chaco suma 33 y Salta Basket 32 puntos y medio.